Fórmula Noticias Tabasco presenta La Entrevista Nos da muchísimo gusto recibir en el estudio a Nino Bauti, él es el encargado, el director creativo de la joyería TANE, que por segundo año consecutivo, pues también se encarga de diseñar nada más y nada menos que la flor de oro que recibirá la ganadora en este certamen que se celebra año con año en nuestro querido Tabasco. El máximo evento festivo de la entidad y esta joyería va a ser una historia increíble de muchos años. Bauti pues se agrega a TANE en octubre de 2013 haciendo un trabajo muy muy interesante, pero bueno, la historia de TANE, desde Doña María Félix, desde los famosos gallos, el abierto mexicano de tenis y tantas cosas que son características. TANE México a nivel mundial y pues hoy Tabasco se suma a este trabajo, ¿no? Sí, ya el segundo año además. Segundo año, Nino. Segundo año además. Sí, 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 estábamos muy contentos de formar parte de esto. TANE siempre le gusta estar asociado a la belleza y a las cosas lindas y bueno, y algo tan mexicano como este. Pues no estamos muy contentos, sí. Qué bueno. Y bien dices esta particularidad que tiene TANE dentro de la joyería, la plata y estos diseños entre lo moderno pero cuidando la parte mexicana, ¿no? Te comento una cosa, o sea, Pedro Liguites, fundador de la casa, tuvo una visión, bueno, México es el país de la plata, ¿no? Claro. Evidentemente, pero tuvo la visión de que en un país donde se vendía la plata al peso, él empezó y dijo, no, vamos a hacerlo, vamos a vender diseño. Bueno, imagínate la reacción, ¿no? De un país diciendo, bueno, ¿cómo vamos a hacerlo? Y lo hizo, y lo hizo muy bien porque supo asociarse como una de las diferencias que TANE tiene con todo el mundo es que la asociación que tiene con el mundo del arte. Entonces, él comisionó artistas como Barragán, artistas muy mexicanos como Barragán, Legorreta y también otros no tan mexicanos como la de Nora Carrington o también... Entonces, todos les hacían piezas de arte objeto o joyería de arte, como le llamamos, y eso es lo que lo mantuvo y 70 años llevamos ya. Y le da un... Esto le ha dado, sin lugar a dudas, un valor agregado, bueno, pues es un elemento que no sobra, pero sí es... tiene una presencia importante en nuestro país como la plata. Le da el valor agregado de internacionalizar nuestras tradiciones, nuestro folclor, nuestras artesanías, pero con un diseño muy, muy bello. Sí, evidentemente en México ha habido otros plateros, los hay, y ese estigma de, oh, la plata mexicana, la plata barata no contane, es la sofisticación mexicana lo que nosotros estamos intentando exportar al mundo, ¿no? Sofisticación mexicana. Y ahorita que hablabas de esta relación con estos arquitectos, artistas, la parte de la cultura, pero en la parte moderna los vemos participando en eventos como, bueno, está el abierto de tenis, que hacen el trofeo, el guaje, ¿no? Sí, el guaje, sí, y ahora acabamos de... ese ha sido el primer año, además el primer diseño que yo hice cuando me incorporé a Tane, que fue el... ¿En Carelles, no? De Carelles, sí, para el Festival de Cine y Arte de Carelles, que ha sido impresionante, saludimos este año a Guillermo Arriaga, un señor maravilloso, además... De amores perros, ¿no? De amores perros, sí, efectivamente, y muy contento con que lo hemos dado, sí. Ajá, sí. Y aquí en Tabasco es el segundo año consecutivo. El segundo año consecutivo. El año pasado entró esta nueva administración y estaban tratando de entender cómo hacer la feria y hay un personaje que yo sí quiero reconocer, a Miguel Gómez del Rosario, que cómo ha trabajado para conseguir patrocinios y que la fiesta de los tabasqueños esté en un nivel y Tane se la jugó el año pasado, ¿por qué? Pues, ¿por qué? Primero porque es un proyecto muy bonito, muy mexicano. Y segundo porque también, pues, nosotros estamos ahora aquí en Tabasco también, en Palacio de Hierro. Ya. Y que, por cierto, la flor está ahí, que cualquiera que la quiera ver todavía está ahí hasta mañana, ¿no? En la exposición. Pues, sí, hasta mañana que se entrega en la noche. Y muy bien. Entonces, pues, fue un proyecto muy bonito y algo que sea con la belleza. Hay muchos certámenes de belleza que nos han pedido siempre, pero este se hizo especial. Por la tradición. Cuando entras a Tane, en octubre de 2013, y te enteras de la historia de Tabasco, de que estaban patrocinando una feria, digamos, estatal, regional, ¿no? Y te dicen, oye, pero a lo mejor este año le entramos, ¿cómo te enteras de Tabasco? ¿Qué te llama la atención de Tabasco? ¿Qué viste en Tabasco como para poder seguir patrocinando el segundo año? Bueno, le vi que este evento, yo no me imaginaba que este evento era de tanta magnitud, la verdad. Ha sido cuando he llegado, llega ayer, y ya todo el revuelo que hay, todo ese amor por los tabasqueños, por su representante, ¿no? Y otra cosa que también se valora mucho a la hora de elegir a esta chica, no solamente la belleza exterior, que evidentemente todas son bellísimas, también esta chica va a ser una representante de Tabasco, ¿no? Entonces, pues, tiene que tener ciertas cualidades, ¿no? Y cierta simpatía, que también muchas veces la gente se queda con la belleza externa y no, y no. Entonces, también tiene que tener una gran, gran, gran dignidad humana, esta chica, y pues va a representar a todos vosotros, ¿no? Los tabasqueños. Y a Tabasco, a México, pues. Pues sí, de aquí, de Tabasco a México y de México al cielo, ¿no? La inspiración para el diseño de la flor, ¿en qué se basó? Las flores de aquí, lo único que se ha hecho es esquematizarla hasta el punto aljide y hacerla como más, un poco más abstracta, pero sí, es una flor tabasqueña, es el espíritu de Tabasco. ¿Es una fusión de flores? ¿Alguna característica más apegada, digamos, a un orquídeo, una rosa, una cosa así? No, es, mira, son pétalos. El diseño son pétalos agregados, ¿no? Entonces, lo que significan estos pétalos son las cualidades de esta chica, que no solamente, ya repito, tienes que ser la belleza externa, sino también, por ejemplo, una inteligencia, la humildad, porque no hay cosa más horrible, ¿no? Que una belleza como... ¿Vacía? Sí. Entonces, la belleza es un grupo de cosas, ¿no? Para cooperar en tu papel como jurado que vas a hacer mañana, nosotros aquí en Grupo Presente Multimedios y en Radio Fórmula, hemos hecho un DVD de seguimiento de todo lo que tiene que ver con las embajadoras, cada una, lo que les gusta, su perfil y demás, para que las vayas analizando a todas y cada una de ellas. Qué pena que no haya llegado antes y conocerlas más, porque... Aquí las vas a conocer, no te preocupes. Pues aquí las voy a conocer, fíjate, ya tengo mi chuleta. Oye, pero además, fíjate, la particularidad de la mujer tabasqueña es que externa muy bien lo que es. Así. Y las vas a percibir en su mirada, en su caminada, en la forma de expresarse, vas a percibir, es influenciarte una naturalidad. Eso es lo que busco, eso es lo que realmente a mí me gustaría, me gusta más la belleza natural, aquella que no se fuerza, ni se pone tanto maquillaje, ni esos pelos tan grandes. Pero te quiero decir que mañana, entre más se pongan más embajadoras, es el síndrome del embajador en Tabasco, es de ponerse muchísimo, va, la pedrería. Ay, pues con una daga. Fíltrate, trata de infiltrarte, hay que te ayude el velito, y fíltrate y ve las velas al natural y vas a ver. Ve las entre hoy. Qué hermosas están las velas. Yo es que siempre digo que a esa edad, por ejemplo, esas chicas, menos es más. O sea, ese empeñarse en crecer tan rápido, me choca un poco, porque cuando están tan bonitas, es cuando están así, tan simples. Pero el tema embajadora es más, mejor. Incluso hace poco estuve conviviendo con unas amigas que fueron embajadoras, incluso una fue Flor, y estábamos así, que si quién se ponía el collar y un poco de viaje, y le entra una a la otra. Ya me entró el síndrome de la embajadora. Voy por el collar, voy por los aretes, y íbamos a hacer una sesión de fotos. No, 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 yo quiero más y más y más. El molcajete y el perico. Memoria de la risa, pero es parte del folclor. ¿Tú crees? Verás, mañana. Verás, tienen que ser, por supuesto, las chicas tienen que llevarse esas joyas, y es un arreglo más, no la puedes poner con la cara lavada. Pero eso sí, también tampoco se deben de olvidar de su belleza natural. O sea, yo creo que, pues yo, muchos años que me llevé de editor de moda. ¿Dónde editaste en moda? Edité en Vogue, la revista Vogue. Ah, nada más. Entonces, y en GQ también. Entonces, yo tenía mucha pelea con los maquillistas y con los peluqueros, porque siempre, siempre me pasaba yo pues con el trapito lavando caras, ¿no? Porque decían, ¿para qué? No os la hace falta. Yo a veces me pregunto, ¿se lo hacen a Drede? ¿O por qué? ¿Las odian? ¿O por qué? Si son tan bellas. No, pero, no, es que cuando hay una belleza natural, no hace falta. Es como si vas al Lubre, a la Yoconda, y le pones una brocha de pintura, ¿no? ¿Para qué? No la necesita. Yo siempre pienso que lo... Pues ahí vas a ver el folclor hoy en la noche, y vas a ver qué magnitud. A ver, mañana en la noche, mañana miércoles en la noche, y entonces vas a ver un Tabasco. Ah, qué bueno. Súper divertido, desbordado de emociones, de pasión. Pura esencia, así emanada del truco. Ay, Dios mío, señor. No, sí, me encanta. Señora, ¿qué iba a decir? Que nada más te quería preguntar, porque el año pasado entraste, Tane fue el que hizo la flor, no hubo discusión. Y a raíz de la participación de Tane el año pasado, este año se peleaban a ver quién diseñaba la flor. ¿Supiste eso? Ah, sí, no, no lo sabía. Bueno, así se la peleaban por ahí, este señor no te ha contado bien la historia. ¿Cómo cuánto se la peleaban, Miguelón? ¿Como tres? ¿O hasta tres además de Tane? Orale. O sea, ¿alguien quería más hacer la flor? Alguien quería diseñar. Ay, qué bueno, pues ya es muy tarde, ya la cogimos. Y a eso iba mi pregunta, ¿2015 seguirían con la tradición? Bueno, a mí este año me han traído aquí y me dicen, bueno, tú mira, a ver, y si te gusta y tal, seguimos, y si ya, bueno, pues. Oye, ¿qué tal que Tabasco se vuelve? 22 años del abierto de tenis, es el primero de Careyes. ¿Y qué tal que Tabasco se vuelve la tradición entre Tane? Que sea una tradición, oye, no. Es tradición mexicana y es muy del sur y es muy de la región y es muy de México. Pues vamos a ver, vamos a ver. Muchísimas gracias, Nino Bauti, director creativo de la joyería. Tane. Tane. Gracias.